Una reunión más de nuestro equipo económico y social, un poco con la idea de salir de esta lógica de diagnóstico que tiene todo el mundo. Nosotros vemos que la dirigencia está encerrada en decir lo que está pasando, que claramente lo vemos todos, la inflación cada vez le come más salario a trabajadores, a jubilados, a los trabajadores informales, al comerciante, a la clase media en general. Pero me parece que hay que pasar a la propuesta, porque si no lo que termina sucediendo es que nos quedamos todos en el diagnóstico y no avanzamos en la propuesta de qué hacer en este momento. Y nos da la sensación que hay muchas cosas para hacer, creemos que es importante avanzar con la reducción de impuestos, sobre todo teniendo en cuenta que el cambio en el valor del tipo de cambio mejora los ingresos fiscales y entonces es importante rebaja de impuesto a las ganancias, a aquellos empresarios pequeños y medianos que reinvierten las utilidades, a los trabajadores, porque si no lo vamos a tener que volver a discutir ahora en marzo en la paritaria, que es importante además generar herramientas de diálogo conjunto entre trabajadores, empresarios y Estado, y por eso el Consejo Económico y Social, que es importante dar un marco jurídico que permite inversiones y por eso es importante trabajar en lo que es hidrocarburos, en lo que es telecomunicaciones, en lo que es construcción, para mejorar crédito de largo plazo, que fomente e incentive la construcción de vivienda, pero además para mejorar inversión en materia de telecomunicaciones y hidrocarburos que le va a generar ingresos de dólares a la Argentina, y que además es importante generar ámbitos de diálogo social, por eso creemos que es imprescindible avanzar en el tratamiento de la ley de creación del Consejo Económico y Social, que deje a la sociedad civil, a los sindicatos, a los empresarios y al Estado sentados en una mesa definiendo programas de largo plazo. Eso es en definitiva lo que creemos que hay que hacer en esta instancia, porque vemos que si no todo el mundo dice lo que pasa, pero nadie dice lo que hay que hacer, y creemos que además de contar lo que pasa, le tenemos que decir a la gente hacia dónde vamos, porque lo que está en juego también es el futuro de la Argentina.